Hola amigos y amigas de YouTube, estamos en otro video por acá en el video, le hago el segundo episodio de la serie de la serie de iglesias Estoy lleno de mapas Ok Bueno La segunda parte será, bueno el segundo episodio será este Será lo que vamos a hacer Primero hay que buscar hierro Luego hay herramientas El puco de hierro lo traeré si es como el toro Una vez, ya tengo nada más Nada más pues Unos palitos La madura Si no puedo comer temprito La roca Pero dejaré por aquí No lo tengo Llevaré un poco de comida porque se me llevo puro Uribeamos Así que Se me lleva un poco de comida Si no lo voy a cocinar No se me lleva un poco de comida Yo cociné con la gulada Y juguélecido carbón ahora me puedo hacer una antorcha de eso que no tengo ni para hacer una antorcha no vayas pero para ti me pueden servir las vayas no tengo un lugar para que pueda ponerlo pero primero voy a picar madera y luego cuando lo comience cocina luego dos caraboneras luego de tener la carbonera le puedo hacer antorchas para así ir a buscar a buscar cuevas y hierro y otros minelares siempre hay que dejar un camino de antorcha porque si no dejamos un camino en las cuevas nos podíamos perder y nos podíamos oír por los montos que están en la cueva es muy importante llevar contigo antorcha para hacer rastro de señal para así no perderse y claro hacer tu antorcha es muy importante para para que puedas para que puedas bueno ustedes saben que al no llevar antorcha se le puede perder ah ya lo dije pero pueden matar pero podemos si llevamos madera viedla y un poco de barro y si tenemos lana lo llevamos podemos hacer que pongamos lo que tenemos aquí a la cueva que tenemos porque a veces es de noche y tú crees que hay un huevo explosivo aquí y tú primero lo ves no puedes entrar porque te explota todo luego de esto tienes que ir donde estabas a dormir luego el huevo explosivo se habrá ido además puedes cocinar hierro que lo clasteas en herramientas y como es para ponerlo aquí ya tengo madera y tengo carbón mira tres cosas tengo más pollo antorcha necesito más carbón me acabo la madera por eso que estoy cocinando me quiero un poco y siempre no importa eso no va a ruta a ser más tarde no voy a arreglar esperamos un poco más ya perfecto ahora lo que hay que hacer es poner la madera aquí y poner bastante madera para que no se nos acabe porque no se nos acaba llevamos comida palitos defensas y herramientas a ver que no podemos tener escaleras no esto que quiero hacer es cortar un cubo de guardia con con él puedo hacer y aquí un estanque en mi zona pero dentro que es un poco más despacio aquí o así un pequeño pequeñito charco que de cuatro bloques o mejor tengo una pala de que se me va a acabar ya se me acabó como sabía voy a reconectar tanto brazo usaré la de piedra que es más rápida a ver a ver bueno y dejen su like suscribo a hacer para más más videos de la serie de losas si quieren más episodios de la serie en un solo día así que piden en los comentarios o o si aquí me tengo porque es de otra forma de y así que sí a ver si mejor hago un sacolito aquí dos uno puede ser que hace de noche, vamos a ver si ya está la carbonera ya está no tuve suficiente porque ya puedo hacer esto cada vez ya una buena vez ven ahora tengo tanto carbón que necesitaría tanto palo necesito que necesitaría bastantes de que teme el racho de piedra por que ya se me quedé con la mano de madera y había que comer me había dado cuenta que tenía que comer porque estaba como haciendo las antorcas lleno y me permite regenerar rápido así que todo lo que barro lo voy a guardar en los bloques de barro lo que todo en este lo voy a guardar en el cofre por que lo necesitaré lo necesitaré llevar madera porque es importante llevarla contigo para que tenga carbón y todo tengo que buscar diamantes tengo que buscar diamantes con el típico lady el típico ya no tengo diamantes bueno los diamantes se encuentran casi cerca del final del mundo como el maestro ella no puedo ni dormir lo que puedo hacer se ve un poco de hierro voy a tener un animal por aquí pero si lo traigo se cae en el agujero y cuando se llena pero luego de aquí se va a ir por aquí escalando y no sé cómo lo dejaré porque la búsqueda se me puso hacia la valla y amigo le iba a decir que casi que casi iba a desbloquear una montura le falta un poco de pieza para desbloquear la montura ahora lo puedo salir aquí perfecto lo que digo es el agua rápido y voy a buscar madera voy a buscar madera voy a buscar madera pero se puede que me caiga en este agujero no 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 otra vez no 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 otra vez no ay 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 siempre caigo en las agujeras claro mejor tengo esto aquí abierto ok lo cerrare lo cerrare cuando lo llenare lo cerrare cuando lo llenare eso es lo que quiso lo cerrare perfecto he salido ahí perfecto y pues también voy a construir mi casita es muy raro que haya dos agujeros en un solo pues no se va a montar a menos que haya un huevo por su huevo y sus agujeros mientras que otro otro no tu madre no yo voy a construir una casa aquí cuando bueno ustedes saben pero yo que quería construir una casa aquí si quería construir pero como ves que no había espacio cuando había empezado la serie el episodio yo vi que no había espacio así que les enseñé este agujero y de ahí me quedé ahí encontré casi fortuna pero no casi tanta a ver iba a buscar madera hay pues si hay pero no alcanzo la madera eso aquí hay madera se le le y y me y y y y y y y y y el aceite a donde ha caido a donde ha caido he caído en las hojas vamos a picar una madera aunque hay bastante madera ya que es madera de tarín hay alguna táctica es para picar lo que no puedo picar y no traje la pala perfecto otra vez se metió un error no sé por qué siempre se me voy a traer la pala vamos rey volvamos no sé por qué no sé por qué se me olvida donde queda la zona de regeneración queda por acá bajada épica ahora como ya es el día tengo morir ya se fue ya se fue no sé por qué yo me asusté yo me asusté yo me asusté bueno bueno este es la madera se confundió todas estas cosas una simple cosa ah ahora sí iremos a picar falta poca madera ay ahora es que no se me acaban las antorchas no puede ser que tengan ahorradas antorchas también ya ya no vas a cerrarse vamos a hacer una más solo madera queda bastante madera queda mejor me llevo con estas me llevo con estas cuatro estas ocho más antorchas aquí es donde encontré la zona de estas igual que ahí ya hay que más bajo ves 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 y ves aquí fue donde encontramos el hierro en el video anterior sabíamos lo que ya no habíamos encontrado hierro ya no ya no encontramos ahí hay carbón esto que es es roca yo diría que era carbón no lo veía bien me voy a llevar esta antorcha ya tengo no estoy aliga yo diría que era es loco No, 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 no. ¿No te olvidas que tengo el pan por ahí? Ahora donde fue que hice el toalero es por acá. ah 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 Por donde vamos no hay ninguna prueba Espera un segundo Dice que por aquí hay una prueba Perfecto, por aquí directo hay una prueba Dice Pero con lava Tendremos que pasar esa lava para poder pasar Oh si, encontramos un mineral Ese mineral se llama hierro Y tengo una misión completa Y la misión completa es la de roca La de recoger roca Y mi lata me sigue matando un monstruo Pero sin luz Uh, más hierro, tengo suerte Suerte y más hierro por todo aquí Tengo hierro Tengo hierro, que bien Espera Tiene hierro Eh, yo creía que esto era un camino directo a la prueba Al fin Un minelar Ya pues vamos a cerrar esto Y vamos a seguir buscando En la prueba De esta dirección Se me está acabando el pico de piedra No puede ser que se esté acabando Se me está acabando Un poco más Y esto hacia acá A ver Ya se me imaginan Lo que encontraba hierro Ok Uy, escuché el rito de la lava Si, escuché el rito de los animales Falta poco Hay una cosa por aquí Lo que tengo acá arriba Este, este es La rita Escuché el rito de una araña Por aquí cerca de esa cueva Vamos a hacer la rita Otra vez A ver Uy, está cerca Al lado de nosotros Directo hacia allá Directo hacia allá Directo hacia acá Directo hacia aquí Acá se va a dar el camino El camino largo Que ya estamos Llegando Si, sabíamos que ya había llegado Perfecto Bueno, primero no voy a tapar esto Porque si lo tapo Esto es lo que la lava También me da claridad Así que Voy a tapar esta partecilla Estaba dirigiendo Estaba dirigiendo Me había dirigido a la lava Porque había muerto Pero qué suerte que estaba Que no me dirigió tanto la lava ¡Cuánto hierro aquí! ¡Y bastante hierro aquí! ¡Y bastante hierro aquí! Sabía que la práctica iba a funcionar No me voy a acordar de la práctica ¡Ay, se me acabó el pico de hierro! ¡Oh, no! ¿Puedo plastear uno? Haciéndome una vez El plasteo aquí ¿Ves? ¿Dónde la pongo? Aquí El plasteo Un pico de pieclas Me plasteo El plasteo El plástico No puedo plastearme Ahora sí Perfecto Otro pico de pieclas Y puedo picar el hierro que queda Ahora aquí Y he poblado un poco Tengo plástico un cazador salvaje Miren, lo veo a la primera Lo veo a la primera un cazador salvaje Está lleno de agua ¿Cómo he visto un cazador salvaje? Que es que existe de agua Veo, esto es una caza Tengo ente Sí, ya saliera ¿ miesz�ador? ¡Ah, ahí se me ha tomó! Ahí tira Toma la lanza y aléjate necesito tantas lanzas y para tener tantas lanzas pero no puedo tener tantas lanzas y este caso de salas no estará atacando rechazo ya necesito bastantes lanzas no puedo tener tantas lanzas y ese me va a gastar este será cara a cara pues será cara a cara pero no lo creo que me veo pero no lo creo que me veo 4 antorchas tengo 4 antorchas tengo 4 antorchas tengo 4 antorchas tengo wow hay que hay carbón hasta aquí termina la cuiva yo creo que aquí no terminaba espera que es eso debe ser de noche carbón no 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 aún no sé cómo puede ser que no pueda tener tantos lanzadores tengo que recogerlos aún nada esto que es es que esto es un cofre tiene tanto carbón y si es de noche el cazador salvaje quiere venir por ti tengo suficiente hierro y ya puedo hacerme el estanque estanque que dije que iba a hacer ya no lo puedo hacer pero me voy a picar este carbón que tengo aquí y tengo poca madera no la tengo por defensa un jarrón nada no casi todos los jarrones que dan lo que quiere si es de noche por fuera otro jarrón un hombre jolly ¿dónde? ¿dónde? un hombre jolly lo que quiero para para completar una misión matar a un hombre jolly con su propia arma con su propia arma con el paro pero ¿dónde? que lo escucho ah debe estar en esta cueva ah no puedo ver que lo que hay aquí ah si esta es otra cueva pero aquí no hay nada hay pura tierra ah si esta en la otra cueva ah si esta en la otra cueva pero esto me esta dando vueltas aquí termina esta cueva en serio en serio ahora de todo viene ese ruido de roe o fallo que viene de un hombre jolly yo se pero todo es mineral de hierro que bien es que hay tanto hierro ¿dónde esta hombre jolly? hay aquello mineral de hierro yo no alcanzo ese mineral pero ahorita voy a descubrir como voy a alcanzarla de nuevo ves que si hay un hombre jolly por aquí pero no lo veo mineral de hierro perfecto bueno ya tengo carbón hierro ahora si me puedo hacer herramienta de hierro me puedo hacer la espada de hierro ahí tengo que buscar oro tengo que hacerme la espada de oro y ahí tengo que encontrar diamante y ahí hacerme la espada la espada de diamante ay pero esta hay andado a un bajo ay cuidado what vamos por aquí por aquí por aquí debe ser de noche si debe ser de noche ¿qué? eh estoy ya he hecho hacia abajo eh ahora me he perdido ¿qué? por aquí no hay nada ¿dónde? ¿dónde? el camino el camino si este es el camino correcto el camino correcto esto es el camino correcto este es el camino correcto esto es el camino correcto lo que se puede hacer es como un camino correcto lo que fue, vio que aqui fue donde estaba donde era que me faltaba bueno, se me toca que se me toca que se me toca que se me toca hacia arriba y luego voy a volver a salir de aqui oh todo el diario i yo habia hecho esto el camino donde era el camino que me llevaba hasta donde estaba por alla hay programas de la prueba pero veo que no hay nada ok con cuidado que no quiero mucho meditaba la luna ah si apareció el señorito ese aprecio a lo mio a ver que me entrega una hacha no tengo suficiente este no tengo una de esto que es esto que es esto si lo puedo comprar pero no tengo no tengo no tengo bueno si tengo estrella suficiente pero quiero comprarme la hacha pero no tengo esta estrella me voy a comprar esto a comprar también le puedo comprar esto que es hormigón negro hormigón negro hormigón negro este es hormigón negro no puedo seguir comprando esto no hay más esto no hay más esto no hay más esto no hay más estrellas para comprarme la hacha oh what the fuck que esto no me lo puedo comprar tampoco esto esto no hay más esto no hay más no tengo suficiente estrella no puede ser ya no puedo ni regenerarme me gasté las estrellas por gusto lo siento señor no tengo no tengo suficiente pero ya le compré algo lo que quiero saber es lo que quiero saber es donde es la salida donde es la salida aqui no espera el obesito esta aqui entonces aqui es donde fue donde emplee que aqui esto me lleva a la cueva que aqui esto me lleva a la cueva un besito pero o esta aqui es tranquilo por favor no puede ser me he perdido me quedo atrapado y me quedo atrapado con un besito bueno con el ardiendo que me vende lo llamare con ardiendo no agua no agua no agua no si me golpe agua ahi esto significa que que era que es por aqui esto no puede ser me corte con agua y haciéndome una escalera para salir y me habia escuchar ruido del agua ah no hay que hacer mi propio camino que me guie viento hacia donde usted va a estar no hay que hacer mi propio camino y en esto ya hay que aqui y por aqui fue que la policia agua pero me esta diciendo que es por alla no agua otra vez que pasa si luego esta apareciendo aqui quizá que tengo que voy a echarlo hasta aqui voy a matar al hombrecito pero no quiero matarlo ya si ya no quiero hay que asignar cosas personas en serio por aqui por donde esta el agua si perfecto hay agua por aqui porque esto que me guia entonces esto debe ser que aqui estaba mi escalera porque estaba tan lejos porque estaba tan lejos mi escalera bueno bueno ahora si ya se como cual es mi zona de de entrada y salida ya puedo ya tengo zona perfecta de esta zona es el hombrecito esta ahi asi esta ahi creo que lo que aparecen esta aparecen el hombrecito cuando donde estas en una zona espaciosa de aqui fue donde yo no me diga oye que mi camino se habia se ha separado se ha separado no puedo decir porque esto que mi camino se haya separado de lo otro porque aqui fue donde encontramos hierro no me recuerdan que aqui fue donde encontramos hierro si aqui fue pero porque esta tapado esto si aqui fue pero porque esta tapado esto este agua donde me lleva me lleva a cargo de los rayos que habia un mineral aqui no se cortaba el puro pero ya no se rompieron esta muy bueno he jugado te mato ya no tengo madera perfecto ya no tengo madera tengo otras cosas algunos pequeños me he perdido, ahora no se donde estoy por aquí fue donde estaba y aquí donde esta el lombo esto significa que alguien no ha cortado el camino de esta casa alguien lo ha cortado o es que esta bien muy abajo o el camino esta muy lejos esto que es por aquí esta otra roca perfecto ya vi el camino por acá arriba es arriba me dice si esta la escalerita si aquí esta la escalerita que me guía hacia arriba si esta la escalerita si esta la escalerita me dice por aquí se me esta acabando el pico de piedra no puede ser piensa que no tengo tantas cosas en serio estoy estoy muy confundido en algo esto donde es el camino a esta casa y se donde sea el camino pero solo hace que no se me había ocurrido esta idea la idea esta de si esto si esto el camino me lleva directo a esta aquí en regreso entonces si veo el caminito veo veo que es una antropia y que antropia y que antropia voy a hacer el camino eh vale porque esto esta oscuro porque esto esta oscuro es lolo es que han criado un pollo bien los pegados en el último que es pro criados todos se los murieron pero antes que lo que y la verdad es de también de eso al fin regresa es por aquí no es no era aquí era por acá por aquí si es por aquí falta poco por cierto es que hemos sobrevivido aquí esta ok porque no habíamos sobrevivido habíamos perdido los minerales que hemos encontrado y si me pasé un día me pasé un día después de todo ya tenemos hierro tenemos hierro está acá pero tenemos hierro en nuestra casa ya ya había comprado la misión de hierro aquí 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 teníamos utilidad con de hierro ya podemos llegar un grande ya recuerdo es para el porqué y vaya cosa que podemos hacer esto está porque necesito madera tengo hierro necesita madera perfecto madera tengo no tengo madera así que usaré la hacha para la madera que tengo esto es esto es que es la vida la prima un día con la marea la atención hora de hacer el estanque lo que necesitaríamos y hierro ya necesitamos madera así que vamos a buscarla la misión es completada esta misión es esta ya que consiga más estrellas y ahora ya tengo que hacerme una pala y un lego ve mis cultivos que están bien lejos y yo creo que las ovejas ya murieron porque el lobo ya lo había matado si murieron vamos a ver mis cultivos hay un cerdo que dejó fertilizante y ya se cual quien fue el cerdito ven para acá ven para acá cerdito cerito lindo ven toma esto y eso y eso toma esto es pobre pero no quiero hacer intercambio si tengo fertilizante y cerdos y cerdos y esto 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 es carbón y aquí es carbón ah 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 bueno no es mi guardería es para esto es mi guardería había encontrado minerales hay goto de hierro oye esperas a ver que si voy a adelantar pero pero yo estará ahí donde no sé qué pero igual tengo un fertilizante este fertilizante lo gastaré voy a escoger esta pelíncia que está aquí lo que no lo había cogido un botizante estos fertilizantes que nos dio el cerdo que ha muerto y utilizaremos con este tan 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 semilla de trigo y trigo ahí falta trigo ahí se me acabó el trigo no importa que hay otro semilla de trigo dos semillas de trigo y perfecto necesitaría buscar más semillas para tener bastante hierba perfecto con el trigo puedo atraer animales como la vaca o madera perfecto tec 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 Bueno, bueno, perdón por la interrupción, pero estamos en tu comercio. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, ya tenemos cortitos. Cortivando. Sí, perfecto. Necesitamos un poco de semilla. Toma. Semilla. Ya sé que hace mucho tapio. Bueno, ya se fue para hacer un balde. Cortito en mi madera. Ay, necesito una semilla. Voy a decir, yo le encontré una semilla. ¿Dónde puede encontrar una semilla? Ay, un poco de semilla, no importa. No importa. Y empezamos a ver con tantos chiles raros como caberán en esa casa, en esa casa una copa, la cual no está dejando. Ahí vive con un hombre, va a ver cómo. Bueno, vamos a riquezar rápido, caída 3, 2, 1, caída, uuuh, que caída más fuerte, y se me ha que comer. Bueno, bueno, ya tenemos suficiente hierro, perfecto, tanto hierro, ¡qué montón de hierra! ¡Guerra! ¡Guerra! Pues hacemos un cuenco, un cuenco de madera. Primero esto... Y terminé todo, y... Rápido... y al amor bueno bueno y bueno quiero la hacha de de pide me hago tantas cosas que puedo que siempre está un mineral bueno bueno casi todo pocas pues en una metana pero no tengo casa así que qué es esto polvo de almacén y todo está cuido que quieren que haga alguna por tanto el laboratorio no ya tienen que haga la máxima poderosa y mega el que da la hacha para obtener más o tienen que haga más palos oye déjale a la gata y ahora puedo picar el papá pero primero voy a cocinar esto cerdo cludo no tengo tanto carbón ya no necesitaré madera que necesitaré carbón lo único que falta de tanquín hasta que me voy a hacer la armadura de hierro si yo con la armadura de hierro necesitaría más hierro para hacerme otras cosas pero no quiero me gusta la puerta de la lince me gusta la puerta de la lince me gusta la puerta de la lince no quiero no puedo ser yaaaay 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 se me ha acabado la hierro rápido ajo hay paisaje yaaaay yaaaay que ya se me había acabado el hierro hoy no pude hacer una granja de hierro aquí no me sobro nada tengo que ir го lesiones incorrectas tengo casi la mitad de la armadura aunque esto me ha rompido pero igual se me va a romper pronto así que ya tengo lo que quería un barril para buscar para buscar agua y luego esa agua será un estanquecillo de mi casa de mi refugio así que terminamos con una mataza para un cerdo que vamos a ataque ya muere perfecto dos chuletitas dos cerros crudos he parecido dos cerros crudos he recogido el otro perfecto pero ya les sientan que ya he recogido agua he recogido agua he recogido agua porque no tengo cosas valiosas no me puedo hacer la espada de hierro que mal sería bueno tenerla vamos a ver si es posible que no nos hagamos daño una caída mortal ya se me acabaron el pollo así que voy a cocinar lo que queda del cerro que cocine por comer el peludo el otro perfecto vamos a llenar lo que queda del cerro ahí está wow si tenemos agua infinita y luego sería un bloque de barro para para ahorita cerrar esto así que voy a buscar agua rápido que recuerdo que había algo cerca de agua pero no tenía que ir por allá por aquí dos cerros por aquí eso mira por acá si el estanque es donde cultivó ah foto fuerte bueno escala muy lejos escala escala vamos a ver vamos a ver si es cierto muy ya oh me he caído aquí cha 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 ta da vamos a ver aquí el agua aquí el agua esto significa que el agua debe estar de aquí y que busque otro barrio ¡alí! ¡pá! ¡qué es lo que me puede olvidar! ¡pá! igual necesitaría más más agua más cubo de agua aunque pueda ser mi propia estantecilla pero un poco un río un río puedo hacer pero necesitaría palas aquí palas a ver, pláceame una de madera y una de piedra para que luego para que no se me acabe la... toda así que para no estar yendo de aquí para allá bueno, pero un poco lejos fue igual ¡what! yo creo que no se podía hacer con la pala pero mira, con la pala de marea ni se puede hacer pero con la pala de piedra no sabía que se podía hacer eso ya que la madera con la de hierro y oro y diamante pero era con cualquier... pero con cualquier... bueno, con la pala de piedra perfecto perfecto por aquí cojo agua de por aquí lo llevo hacia acá cojo agua de por aquí y lo llevo hacia acá matrimonio me siento que tu solidad baja y vamos a ver y vamos a ver y dice, no sé qué es lo que ella le dijo y dice, bueno, yo cruzo que no le pegue no puedo recortivar porque está comida ay, no, ya no puedo recortivar oye, ya me hace la otra segunda es más delgada la otra es más delgada es más delgada es más delgada yo creo que es de ese tamaño y gruesura así también y la otra es un poquito más delgada como es delgada se ve alta lo que quisiera es que no se cultiva así bueno bueno yo fui el domingo si digo, papá antes de ayer mi papá sabe las시는 no no ya si yo no le jamás herida me busqué mi papá le metí un tiro yo cojo hay un tiro yo me moque e te logro esa creación interdina de él diploma otra otra vez la se lo por el puño del Se dijo ya hay un cruz aquel, se lo quiere cruzar aquel, aunque se le pegue. Se quiere hacer el fuego. Pero mi mamá llegó a estar ahí a la planta y ya le dice fue. Yo estoy contando que hace tiempo de ver a los productos. Yo no me arrepiento. Un vasado de veneno no me arrepiento. 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 Muy lindo. No, no, no. No, 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 no. Vamos a caer en el agua, así es que logramos a caer. Está por aquí el agua. De 2, 1, atacar. Daño, daño caído a cero. Sabía que el daño caía no iba a hacer eso. Ya tiene esos 2 en la lista, no sabía. Ay, no sé. Tengo que usarle de nuevo el agua, tendré el estanque, sí. Yo, sé, lo he hecho. Quiero que sea más el 3 de roque. 3 de profundidad, que viven peces. Igual. Ese es el siguiente agua. Y no tengo que cambiar tanto. What the fuck? Y ya me muero. Uy, dura. Y qué suerte, qué suerte que no había muerto. Wow. Pero tal que sí está un poco lejos. Verigua. Voy a coger un poco de ahí. No puedo ser chuchillo. Ay, el agua no es infinita. No, está que aquí agrandaron. Cierre el video. No puedo ser chuchillo. 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 Gracias.